¡Hey! ¿Qué rollo? Mi nombre es Pancho Paul, bienvenidos a la serie más relevante Hoy esta semana en la relevante le vamos a dar un poquito de cosas que vienen, cosas que se acaban de estrenar Así que si te interesa saber sobre Ana Bárbara, cómo llega con algunos reggaetoneros a un show Y también si te interesa saber qué es lo que se estrenó Birlán García, qué es lo que se estrenó por ahí otros artistas No te despegues, comenzamos con las relevantes de esta semana 4.20 en la mañana, Huachiringa y la Hillary andando en la desvelada, aquí está Pacho Paul Anda viendo a ver qué agarra, vengan, chequen su canal y su nuevo contenido Está bueno el desmadre que estos locos al metido Pura gente de Tijuana y no olviden suscribirse pa' que suene la campana Señoras y señores, la reina grupera Ana Bárbara se presenta mañana, ya mañana 5 de mayo Ya estamos a mayo raza, se está yendo el año y se va a presentar con varios reggaetoneros en el Altísimo Life ¿Qué es un Altísimo Life? Aguanten, ahí les va la información ¿Qué es el Altísimo Life? Es una organización que ayuda en esta pandemia Ayuda a los trabajadores agrícolas durante la pandemia Que está recaudando fondos para promover recursos básicos de salud O a los agrícolas y sus familias perjudicadas Es una iniciativa creada por Youth Farm Migration, World Men Hip, Hispanic in Philanthropy O sea, para la que no entendió, apoyo a diversas organizaciones de trabajadores agrícolas Los fondos recaudados por Farm Work Pandemic Red Fund serán distribuidos en 25 organizaciones agrícolas en Estados Unidos y Puerto Rico Para promover comida, fórmulas para bebés, pañales, asistencia financiera de emergencia y ayuda médica durante esta pandemia Pues Ana Bárbara es una de las pocas artistas mujeres que recibe el reconocimiento a nivel internacional Y fue invitada y va a donar su trabajo Y no empiecen, que done dinero, güey, con tu trabajo es más que eso Si tú tienes muchas gentes interesantes, muy gentes importantes del medio musical Se juntan, más de una persona va a querer ir a ver Y yo me imagino para ver hay que donar Entonces van a estar haciendo como un tipo teletón en estas plataformas, fíjense bien Van a estar en vivo en Facebook Live, YouTube, Twitter, Periscope y Twitch Simultáneamente desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde también en diferentes zonas Pues desde 10 de la mañana dependiendo de tu zona hasta la 1 de la tarde Este pacífico y así, porque va a ser más en Estados Unidos Además, con una transmisión interactiva previo al evento Desde las presentaciones principales comenzarán a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde Wow, de Puerto Rico hasta todo el mundo y de Estados Unidos ¿Quiénes son los del elenco? ¿Quiénes son los chidos del elenco? Va a estar Ana Bárbara, que es una de las invitadas latinas de México, Estados Unidos Porque ella radica por allá Dice Artistas latinos como Pues enhorabuena para todos ellos, para Ana Bárbara principalmente Que es una persona que hemos conocido, que estimamos mucho Felicidades, que sigan los éxitos y que apoyemos Hay que ver mañana esta transmisión Métanse por ahí, altísimo live Busquen la información para que estén atentos a la hora que se van a conectar Y donen por ahí, apoyen esas situaciones Ánimo, vamos con la siguiente noticia En la relevante llega Virlán García Señoras y señores Al parecer Virlán García 9 balas le dieron Nada más A mi compa no le dieron las 9 balas Pero está hablando de una persona que le dieron las 9 balas Cuando llega el éxito Cuando logra cosas Dice, parecía que no había envidia Parecía que no había esto Porque la canción habla de la envidia 9 balas ¿Ya la escucharon? Dejen un comentario que les pareció esta canción Mucha gente, fui a ver los comentarios Y para el miércoles voy a leer todos los comentarios Que encuentre de esa canción Porque fueron varios Y en la sección nueva Que reaccionando a los comentarios de las canciones Pero, ahorita les voy a decir un poquito Algunas, varios Eh, que bueno que es el requinto de Carlitos Ulises Todavía se escucha la música de él O sea, muchos comentarios todavía basándose A que Carlitos pues trae buen estilo Enhorabuena para Carlitos Y enhorabuena para Virlán Y vayan a escuchar 9 balas Que ya se estrenó para los envidiosos Compadres Que a cabo no hay Ahora lo que la siguiente Relevante El hijo Del papá de los pollitos Ahora sí que el pollito Mi compa Tapi Quintero Acaba de estrenar una canción Que se llama No vuelve a suceder Chequele bien Pues Tapi Quintero Dice que no vuelve a suceder Esas canciones Que estompa dedicar Compadre Porque la neta Lamentablemente Somos muy dados Somos muy dados a cagarla A echar a perder Las situaciones sentimentales O a veces hasta familiares Entonces cuando ya las cagajeteaste Cuando ya te tiras la pata No vuelve a suceder Te lo juro que no vuelve a suceder Dice Tapi Quintero Que ya hace tiempo Que había escrito esta canción Pero por disquera No entró en el disco anterior Y este segundo álbum de él Dice aquí va Aquí va con todo Le vamos a apostar esta canción Y no vuelve a suceder Para toda la gente arrepentida Que sabe que la cagó Con la persona que lo quería Les va esta canción Vayan a escuchar No vuelve a suceder Y dejen un comentario Que vienen de aquí De las relevantes Del guachiringa ¡Fuimos! Ya llegó Ya llegó Ya llegó Mi compa Canales Llegó Canales Con el tema Las Capitanas Que viene en su álbum reciente Que se estrenó también Caricias Vendidas Ah es el feo ¿no? Pagar por amor Ese pedo O sea Deja tú de la De la huilona ¿no? Pagar porque tengas Un amor a tu lado Que viva contigo Y que te da puro interés Pues Caricias Vendidas Es el nuevo álbum De donde se desprende La canción Las Capitanas Ahí nomás pa'l gasto Vayan a escuchar A mi compa Canales Que tiene muy buenos temas Tiene más de 8 millones De reproducciones Al mes Fíjate bien Felicidades Y enhorabuena Pa' mi compa Canales Que yo lo conocí No me tocó Entrevistarlo Pero es una persona Chida De allá del rancho Donde es mi mamá Saludos a la gente Cozala Fierro Dijo el herrero Señoras y señores Espero les hayan gustado Estas relevantes Ya sabe comentar Aquí abajo Que otra noticia Les gustaría que platiquemos Y nos vemos Para la próxima semana Con relevantes En unos días Nos vemos Con un video Nuevo De reaccionando A comentarios De videos De que te gustaría Que hiciéramos Reacción De que video Y recuerda Que los viernes Biografías El viernes pasado Los subí Porque andábamos Bien malos Gracias a Dios Ya estamos mejor Gracias a mi mamá Que me curó Me atende Mi mamá Me pone recaditos Mi mamá Te amo Hijo Cuídate Cúrate Esto Me manda la medicina Con vasos O voy abajo Y yo me los da Bien linda mi mamá Muchas gracias Nos vemos en unos días más Con un nuevo video Bye bye Suscríbanse mamones Ya queremos llegar A los 100 mil Ah no te vas a suscribir Arre Arre Ah pero ahí vienes A ver los videos Ahí vienes Eso si Para eso si eres bueno Ya suscríbanse Me por Dale como quiera que sea No lo juro Algunos aprenderán No lo juro 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 Gracias.